Gracias por continuar con nosotros en este lunes y ya está con nosotros el ex ministro de educación, ex canciller y miembro del comité político del PLD, Andrés Navarro, para la entrevista central. Buenos días Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ezequiel, un placer estar con ustedes, buen día Esteban. Buenos días Andrés, bueno, iniciando de inmediato con el tema que ha estado más candente a nivel político en los últimos días, principalmente en los últimos días de la semana pasada, que fue cuando el dirigente del Partido de la Violación Dominicana, Francisco Javier García, pues anunció su renuncia como coordinador de campaña de Abel Martínez. Y cuando uno lee la carta se da cuenta de que hay ahí algunas diferencias de criterios entre las partes, pero también se hace referencia en esa misma comunicación a que parece que habían dos equipos de campaña paralelos. Todo el mundo pensó en Andrés Navarro cuando se habló de la otra parte del equipo de campaña, tomando en cuenta que usted es el coordinador de, vamos a decir, el gabinete organizativo de lo que tiene que ver con las acciones de proselitismo del candidato Abel Martínez. Quisiéramos saber si ciertamente es por esa razón que se ha producido este cambio. No Esteban, realmente para nosotros es lamentable la decisión que ha tomado el compañero Francisco Javier García por la alta valoración que tiene, no solamente en el PLD, sino en el país, y específicamente por su exitosa trayectoria en gestión de campañas electorales. Pero bueno, en su comunicación lo que refleja es precisamente una diferencia de criterios. A mí me parece que él ha sido muy honesto y transparente y hay que aclarar que Francisco Javier se mantiene con todo el vigor y todo el compromiso en la dirección del partido y también va a estar en algunos espacios de dirección de la campaña. Es decir, que sepan ustedes que todo ese know-how, toda esa trayectoria, Francisco Javier la va a mantener a disposición de nuestro candidato Abel Martínez y de toda la estructura del partido. Andrés, hace un momento don Bernardo Vega, que estaba analizando la encuesta de Marpenc, comentó sobre un audio que se difundió durante el fin de semana, un audio del, aparentemente del expresidente Danilo Medina, en el que habla de que el 35% de los PLDistas votaría, no votaría por Leonel Fernández, no votaría por Abel Martínez. La encuesta de Marpenc, que ha estado analizando don Bernardo Vega aquí, hablaba de ese dato, justamente el 35%. Primero me gustaría saber si ese audio es real, si existió, si eso lo comentó el expresidente Danilo Medina y si representa una preocupación para ustedes, que gente que milita o que se declara PLDista estaría dispuesto a votar por Leonel Fernández y no por su candidato. Fíjate qué es lo que pasa, Ezequiel. Abel Martínez es la novedad ahora en el escenario político, especialmente de las elecciones presidenciales. Nosotros tenemos un gran reto y es que todas las personas del país, todos los electores, conozcan a Abel Martínez. No podemos llamar a engaño, tenemos dos adversarios, que uno ha sido varias veces presidente y el otro es presidente de la República. Precisamente la carta que está colocando al país, el PLD con Abel Martínez, lo que es una expresión de que es necesario que ya la historia de República Dominicana dé vuelta a la página y pasemos a un nuevo formato de gestión que representa Abel. En ese sentido, puede haber un por ciento del electorado, que es lo que han reflejado estas encuestas, que todavía no conoce a ciencia cierta la candidatura de Abel. Y esto es lo que nos ha llevado a tener un dinamismo y una exposición de nuestra candidatura. Déjeme decir algo, porque si es cierto que estos porcentajes reflejan esa área de mejora, ese reto que tenemos, no es menos cierto que cuando usted va en las mismas encuestas a cuál es la tasa de rechazo entre los tres aspirantes ahora a la presidencia más visible, nos damos cuenta que Abel prácticamente no tiene tasa de rechazo. Esto quiere decir que cada vez que un dominicano conoce a Abel como candidato presidencial del PLD, entonces tiene una valoración positiva de él. Y ahí es que debemos nosotros centrarnos. De manera que en las rutas que vamos a llevar, lo que pretendemos es que cada elector conozca a Abel. Y en la medida en que cada elector conozca a Abel, entonces vamos a tener mucho más fidelidad de la valoración positiva hacia él. ¿Y sobre el audio del que nos hablaba? Ese audio es aquí, realmente yo no lo he escuchado. Hemos estado en este fin de semana, hemos estado en varias asambleas encabezadas por el presidente Danilo Medina, donde se han explicado las particularidades del estado de situación conforme a los estudios que hemos hecho de nuestra candidatura. Entonces, de repente, como ya es tan vulnerable la difusión de ideas, de audio, de vídeos, que uno no sabe qué es real y qué no es real. Lo que sí reconocemos es que nosotros tenemos que seguir exponiendo a nuestro candidato su planteamiento de ideas. Fíjense cómo Abel está concentrando su mayor preocupación en las causas sociales del pueblo dominicano, porque no podemos perder de vista algo. Y en la cultura política dominicana muchas veces se ha perdido de vista. Que se separa comúnmente el clamor de las poblaciones, sus problemas diarios, con la estrategia de campaña. En el PLD no vamos a hacer eso, porque en la manera en que usted hace su campaña, en la manera que usted va a gobernar. Por eso es que la campaña de Abel Martínez ahora está muy amarrada a las causas sociales del pueblo dominicano, porque esas van a ser sus prioridades como gobernante. Andrés, inicialmente nosotros habíamos dicho que cuando se seleccionó, como se preseleccionó a Abel para el Partido de Liberación Dominicana hacia la presidencia, pues fue como tal vez muy apresurado designar un coordinador de campaña, toda vez que no están proclamados los candidatos. Por eso los otros candidatos, los otros partidos no tienen coordinador de campaña, al menos presentado oficialmente. Entonces, fíjense que ocurrió esa presentación de un coordinador de campaña, quizás de manera apresurada o antes del tiempo establecido, y luego ese coordinador renuncia. Ahora, ¿van a designar un nuevo coordinador de campaña de manera oficial o se va a mantener la campaña de Abel con base en un equipo colegiado distribuido? ¿Cómo va a ser? Esteban, la decisión que tomamos fue de constituir en comisión al presidente del partido, Danilo Medina, al secretario general, Charly Mariotti, y a nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. Entonces, ellos ya han estado en el fin de semana reunidos para ya presentar cuál va a ser el esquema de gestión de la campaña que nos vamos a dar. Puede ser un esquema colectivo, colegiado, en un equipo, en un comité ejecutivo, como también podrían hacer designaciones específicas. Lo importante es que, como ustedes han visto, el PLD cada vez está más cohesionado. Ahora, dentro de ese esquema, la posición que usted tiene, ¿cuál es de manera específica y de manera operativa? Actualmente, soy el coordinador de planificación de la campaña y coordinador del gabinete. El gabinete es el conjunto de equipos que llevan tareas, que procuran desarrollar toda la estrategia de la campaña. Pero coordinador de planificación de campaña, Andrés, es lo mismo que un jefe de campaña. No, 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 porque en el caso mío, soy como el vaso comunicante entre los diferentes equipos cuando ya el jefe de campaña o el equipo que ejerza la jefatura de campaña tome la decisión, establezca la estrategia. Me corresponde a mí darle el monitoreo de que cada una de las áreas, en base a una métrica que hagamos de resultados, indicadores, cada una de las áreas que ya tiene metas concretas, en tiempos concretos, haya alguien que le dé seguimiento y que reporte los niveles de avance y que si hay alguna dificultad pueda ayudar a resolver. En otras palabras, es una labor, como bien expresa la función, de planificación y jefe de gabinete o coordinador de gabinete. La carta de renuncia de Francisco Javier García era bastante precisa sobre el tema de lo que él consideraba que había dos cabezas en esa dirección, en esa campaña de Abel Martínez. Entonces me pregunto si no había coordinación entre ustedes dos, entre él como jefe de campaña y usted como jefe de gabinete, o cómo se coordinaban, porque todo nos indica, de acuerdo con esa carta, que no había una coordinación entre ustedes, que era lo que estaba pasando. No, no, realmente habría que ver a qué se refería nuestro compañero Francisco Javier García, pero recuerden que en estas labores lo que tengo son un par de semanas, o sea que no pienso que podría estarse refiriendo a la función que yo estaba ejerciendo. Lo importante es centrarnos en lo que estamos haciendo ahora. Con esta reunión del fin de semana de nuestros tres dirigentes, nuestro candidato con el presidente, el secretario general, tengan la seguridad que se afianza la cohesión en nuestro partido, pero también en nuestra campaña. Siempre hay un gran reto en una campaña electoral, de llevar de la mano la estructura partidaria orgánica y las estructuras propias de campaña, que nada más se montan en el periodo propio de esta campaña. Y lo que estamos haciendo ahora con estas decisiones es una vinculación bien concreta, orgánica, diaria, entre esas dos estructuras. El pasado fin de semana, Abel Martínez manifestó que su partido no se va a aliar con aquel que se alió con el PRM en las elecciones anteriores, en franca alusión al Partido Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, que es el líder del Partido Fuerza del Pueblo, respondió diciendo que ellos tampoco se están buscando alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Definitivamente, y usted que es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD no se va a aliar con la Fuerza del Pueblo para las elecciones municipales que vienen. El PLD no va a tener alianzas hasta que no agote una etapa que nosotros estamos desarrollando en este momento. La decisión del comité político, que fue una decisión temprana, a principios de este año, y ya con la expresión que ha hecho pública nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, y también nuestro presidente, Danilo Medina, queda claro que en la agenda del PLD hoy en día no está el tema de las alianzas. La única alianza que tiene el PLD, y ha sido reiterativo, nuestro candidato Abel Martínez, es la alianza con el pueblo dominicano. Ahí es que está la diferencia en el tipo de campaña. Y es una expresión del nuevo PLD que hemos constituido en estos últimos años. Nuestra bandera es la bandera de las causas sociales del pueblo dominicano. Ustedes lo han estado viendo en todas las actividades que realiza Abel Martínez. Hay una serie de expresiones con respecto a los problemas nacionales, como el alto costo de la canasta básica, de los alimentos elementales, como el problema de la inseguridad ciudadana, el problema de los medicamentos, el problema que tienen los agricultores allí, aquellos que no se ven, aquellos que no salen en los medios de comunicación todos los días. Entonces, ahí es que está basada nuestra sustancia, el propósito de un Abel Martínez como próximo presidente del país. Así que esa es nuestra alianza, Esteban. Esa alianza que descarta a la fuerza del pueblo no descarta a los partidos minoritarios que han sido aliados tradicionales del PLD. No, porque en este momento nosotros no estamos vislumbrando alianzas. La trayectoria del PLD ha sido ir en algún momento en las elecciones aliado a determinadas organizaciones. Pero en el caso que nos ocupa ahora no está en nuestro espectro el tema de las alianzas, sino la alianza con el pueblo dominicano. Hay también que señalar que hay partidos y específicamente un partido que se ha estado gozando con determinadas situaciones al interior del PLD y no se dan cuenta que con gozarse en eso, lo que están haciéndole un enorme daño a la democracia dominicana y al sistema de partidos. Y lo que está reflejando el PLD hoy no es solamente la defensa de su propia organización, sino también que con el fortalecimiento de nuestra organización estamos apostando al fortalecimiento del sistema de partidos. Porque muchas veces perdemos de vista lo que está pasando en el contexto internacional, en Sudamérica, por ejemplo, o en Centroamérica. El desmonte de los partidos políticos por esta diatriba, por esta búsqueda de destruir uno a otro, ha llevado a esos países a un vacío, del cual no hay forma de que se recuperen en el corto plazo, Esteban. Pero entonces, don Andrés, discúlpame, ¿por qué entonces el Partido de la Violación Dominicana insistió en que la Junta Central Electoral revisara la resolución reciente de las reservas por nivel de elección, cuando esto es más democrático que la reserva de manera general? No, al contrario, Esteban. Tú tienes que ver en dos niveles. Lo que es la democracia del país, basada en el sistema de partidos, porque tenemos una democracia representativa, y lo que es la democracia interna de cada partido. Esa resolución, como se había establecido inicialmente por la Junta, primero, alejándose del mandato de la ley, y segundo, provocando el estancamiento, la imposibilidad de que los partidos, no importa su escala, grandes o pequeños, tuvieran la flexibilidad de unificar candidaturas en el territorio nacional. Pero de lo que se trata es de dinamizar el sistema de partidos, y esa ruta que se llevaba con esa resolución, lo que iba era entrampar, especialmente a los partidos más pequeños, en una democracia de verdad, tú tienes que garantizar un sistema que hasta el más pequeño tenga probabilidad de éxito y de participación, y con eso se estaba anulando. Por eso que el PLD salió al frente, porque si hay un partido que no tendría ningún tipo de problema de que todas las posiciones fueran sometidas a elección, de que no hubiese cuota, es el PLD. Porque nosotros tenemos estructuras y dirigentes y líderes en todos los rincones del país. Es decir, que este pleito que echó el PLD casi solo en principio, no era un pleito por sí mismo, porque a nosotros no nos tocaba, no nos afectaba de manera particular. Era un pleito por el sistema de partidos y la democracia dominicana, Esteban. Y fuimos coherentes. Por suerte, la Junta Central Electoral o temperó, no solamente al llamado del PLD, sino a de otras también fuerzas políticas, y ¿cómo regresó a lo que nosotros entendemos la legalidad? Andrés, el PLD se adelantó, digamos, en el tiempo a otros partidos, porque como ustedes decían, el PRM tiene un candidato orgánico, quizás natural, la Fuerza del Pueblo no tiene a otro candidato más que el que todos conocemos, y el PLD, por tanto, hizo esta consulta interna desde el año pasado, y ya antes, quien hoy es su precandidato, ya había comenzado a hacer proselitismo, y desde entonces ha estado haciendo proselitismo. Y sin embargo, pese a todos estos meses de campaña, de acuerdo con la encuesta Mark Penn y otras, no llega ni al 20% de la intención del voto. Falta un año, lo sabemos, para las elecciones, pero es algo que realmente ustedes están debatiendo en el comité político, y existe la posibilidad, aunque se comprometieron a impulsar la candidatura de quien obtuviera la mayoría en aquella consulta interna, existe la posibilidad de que se lo replanteen, porque posibilidades las tienen, de aquí hasta octubre, cuando tengan que formalizar la candidatura, ¿pueden variarla? ¿Pueden buscar otra alternativa? ¿Alguna fórmula diferente a Abel Martínez? Y tú lo que me estás preguntando es que si hay posibilidad de tener otro candidato que no sea Abel Martínez. Imposible en el PLD. O sea, nosotros creemos fielmente en que hemos seleccionado al modelo, al perfil que más necesita el pueblo dominicano. No que necesitamos los PLDistas, no que necesita el pueblo dominicano. Y precisamente esa candidatura que hemos estado construyendo de manera colectiva en el PLD, con todos los atributos que tiene su trayectoria Abel Martínez, pero también con todo lo que le va sumando, los equipos que están trabajando con él, la maduración de todas las ideas que, de manera colectiva, él va experimentando en el recorrido que hace por el país. Por eso se generó un formato de actividad de Abel escucha, Abel dialoga. ¿Por qué? Porque lo que vamos a presentar como proyecto de nación es una construcción colectiva de todos los rincones en las provincias de nuestro país. Entonces, ustedes verán eso del porcentaje en las encuestas, en la actualidad, sirve para estudio, pero no sirve para definición de escenarios en las elecciones. Y en la manera en que Abel se está manejando, está trabajando, y el partido de la liberación dominicana también, vamos en la ruta del crecimiento constante. Nosotros tenemos una curva de ascendencia que vamos demostrando y que con la tan baja tasa de rechazo que tiene nuestro candidato, que no tiene techo de crecimiento todavía, versus a los otros dos aspirantes que sí ya tienen un techo muy fijado, es que el PLD tiene la certeza de que va a tener éxito en el 2024. Andrés, hay una parte de la dirigencia alta del Partido de la Liberación Dominicana, y eso aparentemente también, aunque no aparece en la carta de Francisco Javier García, pudo haber sido una de las motivaciones de su renuncia del comité de la jefatura de campaña, que sí favorece, o que sí considera que es necesaria una alianza previa a las elecciones con el Partido de Fuerza del Pueblo. De eso, eso parece que es como un secreto a voces, de que una parte del comité político quiere la alianza, que han estado incluso recopilando firmas de miembros del comité central, y otra parte asume la posición que usted ha manifestado del candidato y del presidente del partido de que no quieren alianza con la fuerza del pueblo. Pablo, ¿qué va a hacer el PLD con ese sector de su partido, que también tiene mucha influencia política, que sí quiere una alianza? Bueno, primero que en el PLD hay diversos pensamientos, por eso se toman decisiones en base a la mayoría en los diferentes organismos. Entonces, no hay que extrañar que hayan compañeros que tengan otros criterios, otros pensamientos. Lo que su compañero tiene que estar claro es que hay un centralismo democrático en nuestro partido, y que debe establecerse la disciplina. Mucho cuidado con tener agendas ocultas o paralelas, porque no van a ser toleradas. Y eso es lo que ha expresado nuestro presidente y nuestro candidato. Así es que haya diversidad, claro, eso hasta positivo es, porque ayuda a enriquecer el debate. Pero cuando tomamos una decisión, y fue una decisión que se tomó en el comité político con mucho tiempo de antelación, y cuando se ratifica esa decisión, no solamente por el bien del PLD, sino también por el bien del proyecto de candidatura y del país mismo, entonces hay que respetarla, Esteban. Y a eso es que ha apuntado el manifiesto tanto del presidente Danilo Medina como de nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. No se apuntó sobre la mesa ese tema otra vez en el comité político, en los últimos días de la reunión. Sí, de manera, de forma reiterada, se ha colocado el tema y se han hecho los análisis y la conclusión de la mayoría es que la ruta que llevamos es la correcta. La posición de Abel Martínez es la correcta. La posición del presidente Danilo Medina es la correcta. Y es lo que pensamos y lo que hemos asumido la mayoría del comité político, del comité central. Y como tú entenderás, en las localidades hay muchos liderazgos que no han podido crecer, a veces por temas de alianzas reiteradas. Esos compañeros tienen derecho también a exponerse, a desarrollarse, a poder aspirar. Entonces, por esa razón, el PLD hoy más que nunca está llamado a abrir las oportunidades de crecimiento político. Porque si ustedes se dan cuenta, el único partido que está manifestando una democracia interna y la posibilidad de nuevos perfiles salir a las altas posiciones es el PLD. Abel Martínez es el mejor ejemplo de cuál es el partido que está dando oportunidades a las nuevas generaciones. Y precisamente en esa ruta que vamos, Esteban. Quizá también porque el presidente Danilo Medina no podía aspirar en este momento. Pero, aunque todavía falta mucho tiempo, las encuestas nos dicen que no habrá un vencedor en primera vuelta en las elecciones de mayo del año próximo. Allá es tema de discusión en el comité político. ¿Qué va a hacer el PLD en ese momento? ¿Con quién se va a unir? ¿Se va a unir? No, Esteban, no te vaya tan lejos. Todavía, mira, una, digamos, de las características de la política es el grado de incertidumbre con que tú siempre te manejas. Por tantas variables que se cruzan para que haya una resultante. Entonces, ahora, en nuestro camino está centrarnos fundamentalmente en la situación que vive el pueblo dominicano. Nos toca. ¿Por qué? Porque debemos ser los intérpretes de la situación de la vida de la gente. O sea, ¿qué triste sería un proceso electoral en un país donde lo que más esté ausente son los problemas cotidianos de la gente? No es el caso nuestro. El PLD está poniendo en la palestra como tema central de campaña los problemas de la gente. Y ahora es que nos vamos a concentrar. Las coyunturas que se van a ir abriendo, los escenarios que se van a ir abriendo cuando entre el periodo ya propio de campaña, que es a partir del mes de julio, julio en adelante, entonces nos estarán marcando qué posiciones, qué decisiones va a tomar el PLD. Cuando entremos ya en la recta final, que son ya los meses del 2024, igualmente están las elecciones de febrero que te van a generar unos resultados y un escenario que tú tienes que también evaluar. Es decir, que en esta ruta lo que nos queda a nosotros 100% claro es que este es el momento de unirnos al pueblo dominicano. Perdón, Esteban, y esta fisura que acabamos de ver, quizás malestar personal, pero que algunos interpretaron como una fisura dentro del PLD después de la renuncia de Francisco Javier García, en un momento en el que, de acuerdo con las estadísticas, el PLD no está pasando por su mejor etapa, ¿no les preocupa a ustedes de que intensifique la fuga de dirigentes hacia la fuerza del pueblo u otras organizaciones? No, no, bajo ninguna circunstancia, no, porque el país debe acostumbrarse a que las diferencias que puedan haber entre dirigentes, en el caso nuestro, esta diferencia no representa ninguna fisura. El hecho de ser transparente y decir públicamente las razones por las cuales se toma una decisión, no quiere decir que hay una fricción o una ruptura. Esto pasa en cualquier conglomerado tan pequeño como una familia, como tan grande como un país, y debemos verlo de manera normal. Y más cuando nuestro compañero ha reiterado que él se mantiene firme en su partido, en la dirección del partido, y también estará aportando, agregando valor a la campaña electoral. Don Andrés, usted fue ministro de Educación. Hoy día tenemos una situación donde la Asociación Dominicana de Profesores vuelve otra vez a protestar y a suspender docencia. La Asociación de Profesores, que dicho sea de paso, es dirigida por un miembro de su partido, de la Liberación Dominicana, y un Ministerio de Educación que manifiesta que se está perdiendo dinero por falta de docencia, en este caso estos dos días en que se suspendió. Quisiéramos que usted aproveche para que nos diga si usted está de acuerdo con las exigencias que está haciendo la Asociación Dominicana de Profesores y que al mismo tiempo nos haga una breve evaluación sobre la gestión actual en materia educativa. Esteban, una cosa son las exigencias y otra cosa son los métodos de reclamo. Yo he sentado claramente mi posición, bajo ninguna circunstancia puedo estar de acuerdo con que el método de reivindicaciones sea conculcar el derecho a la educación a los niños del país. Por tanto, las huelgas que impliquen la paralización de la docencia no están en mi espectro de mecanismos que yo pueda ver positivos. Esta posición la tuve cuando fui ministro y ahora que no soy ministro, soy un simple ciudadano del país, bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con eso. No importa quién esté encabezando, quién haya tomado la decisión y quién esté convocando eso. Y eso me lo llevo como parte de mis características en la visión de lo que debe ser el manejo de las políticas públicas. Ahora, en términos de gestión, en materia educativa, si bien es cierto que el presidente actual tiene logros, algunos logros, en otras cosas no la hay de gobierno. En materia educativa no tiene logro este presidente. Nada, nada que exibir. Muéstrame uno. En el gobierno tú podrías encontrar algunas áreas que puedan presentar logros. Pero en materia educativa, en estos más de tres años, lo que ha habido es un desastre en el sistema educativo. Cuando usted dice un desastre, ¿a qué usted se refiere? Un desastre es que se desmontó todo lo que se había construido, no el PLD, la sociedad dominicana con el pacto por la reforma educativa. Todo eso que fue avanzando. hay que tomar en cuenta que la transformación del sistema educativo para verificar resultados en los indicadores de aprendizaje es de largo plazo. Cuando tú vas construyendo esa base que fue lo que nosotros hicimos en los dos periodos del presidente Danilo Medina, no solamente nosotros, el PLD, sino la sociedad dominicana a través de todos estos organismos que se crearon de monitoreo del pacto educativo, esa zapata que fue sentándose no podía tener resultados importantes en los aprendizajes, en el corto plazo, sino que todos reiterábamos y reiterábamos que esos resultados iban a haber a mediano y largo plazo como ha pasado en todos los países que exhiben hoy altos índices de aprendizaje en los estudiantes. Perdón, Andrés, pero se atravesó la pandemia. La pandemia fue determinante en esta administración. Tú puedes decir que la pandemia afectó al sistema educativo y por tanto hizo especie de una reducción de la velocidad o del ritmo que se llevaba. Eso está claro porque la pandemia con el impacto de la pandemia también se verificó en el último año o los últimos meses del gobierno que presidió el presidente Danilo Medina. Pero a partir de ahí lo que se ha verificado es un entrampamiento del sistema. O sea, simple y llanamente tomar la decisión de sacar del escenario de la gestión educativa a 144 funcionarios que eran los directores de regiones y de distrito que fueron seleccionados en un concurso en el que yo como ministro no intervine directamente en la gestión del concurso sino organismos extra ministerios que garantizaban la transparencia tanto de instituciones del Estado como del sector privado tumbar eso y en base a razones políticas colocar a personas que no necesariamente tenían la competencia para llevar a cabo eso fue ya prácticamente lo que yo señalé es el bombardeo al sistema educativo a la institucionalidad de la educación. Entonces, después de eso todas las otras decisiones el tratar de mantener a destiempo una supuesta educación a distancia que no se experimentó nunca con efectividad y posteriormente entrar en una búsqueda de perseguir todo lo que se había hecho en la administración anterior tumbar todo o sea ¿qué sentido tiene para el país esto? En una búsqueda de difamar de manchar de dañar las reputaciones solamente para exhibirse como salvadores y cuando tú vas a hacer el balance en el día de hoy no hay nada que tú puedas decir que ha sido positivo en lo que se ha hecho entonces Esteban tenemos que ser sinceros y no me refiero al al gobierno en general pero hay que hay que ser lo suficientemente honesto para verificar qué es lo que qué es lo que está pasando específicamente en el sistema educativo Andrés ¿y a qué se refiere con marchar reputaciones? ¿se refiere a estos anuncios que han hecho no solamente el ministro de educación cuando llegó sino otros de que han limpiado la nómina que han sacado botellas el ministerio de educación al ser un ministerio tan grande con tantos profesores recordemos que durante la pandemia fueron desvinculados decenas cientos cientos de empleados por ejemplo administrativos y de mantenimiento y recordaba el ministerio que muchos de ellos ni siquiera iban a la escuela que simplemente eran nombrados y eso obviamente les corresponde a las administraciones pasadas ¿eran tantas las botellas en el ministerio? no pero si te estás refiriendo ahora en este caso de esta última gestión de educación a quien se refería era a su antecesor o sea porque ustedes deben recordar toda la labor que se hizo en los gobiernos anteriores del PLD para nosotros ir creando la institucionalidad en la educación dominicana entonces hay que les digo lo que ha pasado es lamentable mientras la República Dominicana no entienda que para tener una mejor educación es necesario políticas de Estado que no sean fracturadas por asuntos de cambio de gestión gubernamental o por razones políticas no vamos a lograr mejores indicadores en la educación en términos de materiales cuando los estudiantes iban a las escuelas en gestiones pasadas que tipo de equipamiento recibían y que tipo de equipamiento están recibiendo ahora cuando me refiero a que le daban uniformes le daban útiles escolares que si le daban zapatos y sin embargo nos da la impresión de que eso ha sido descontinuado y también el proceso de construcción de aulas o sea usted le ha dado seguimiento a eso Esteban ya tú lo has dicho o sea es que ha habido una política de desmonte de todo lo que se había logrado y lo peor es que no hay reconocimiento de ese bien que se había ya que era un bien público por ejemplo todo lo que se dotaba para la jornada escolar extendida que es producto precisamente de los debates en el pacto por la reforma educativa no fue un invento del PLD comenzó un proceso de desmonte que hoy en día ya uno no sabe porque uno de los problemas de esta gestión encabezada por el presidente Abinadel en una serie de dependencias es la opacidad Esteban ya tú no sabes que es verdad o que es mentira porque desde la misma presidencia se ha montado un aparato de marketing que en principio fue electoral y que se convirtió ya en sistémico ¿no? en propio del modelo de gestión tú no sabes cuando te dicen la verdad o cuando te dicen una mentira cada vez que uno tiene contacto con gente que están dentro del sistema es que uno se escandaliza de las cosas que están pasando con por ejemplo nombramientos masivos de técnicos que no están calificados rompiendo todas las normas de concurso de revisión gente que te llega a los distritos educativos nombrado como técnico y vienen directamente de un aula sin la capacitación previa la preparación previa ni los concursos previos entonces todo esto que está pasando en el sistema educativo es de alguna manera sintomático de lo que está pasando en muchas otras áreas claves sensibles del estado dominicano Andrés pero desde el 2012 justo cuando se aprobó por primera vez el presupuesto del 4% del PIB para la educación si se construyó mucho pero también muchas obras se quedaron a medias escuelas que fueron inauguradas muy pocas Esteban recuerdo una escuela en los Alcarrizos por ejemplo que se convirtió incluso en un centro de alojamiento para inmigrantes indocumentados tenemos otra en Sabana Sabanal perdida que nosotros hemos cubierto en diversas provincias nuestros corresponsales nos han enviado esas informaciones escuelas que se quedaron a medias que algunas de ellas incluso fueron inauguradas por el expresidente Danilo Medina y sin embargo los índices educativos no variaron los chicos los niños de primaria todavía de acuerdo con los estudios regionales nos indican que somos los peores en aprendizaje de matemáticas o en lectura Claro es que la construcción de una nueva escuela es una condicionante pero no una determinante de la calidad educativa tú creas condiciones pero eso per se directamente no te va a cambiar la calidad en los aprendizajes se ameritan de otros insumos de tácticas didácticas de estrategias pedagógicas que se fueron también implementando porque una de las digamos de los factores determinantes del cambio en la educación es el cambio del currículum el currículum de conocimiento ahora un currículum basado en el desarrollo de competencias pero son temas los temas sustantivos en la educación tú lo comienzas a implementar y a largo a mediano y largo plazo va a verificar resultados lo que pasa es que estamos frente a una sociedad con una deuda social tan acumulada que no espera que quiere resultado inmediato y el peligro de la clase política es quedar atrapada en esa visión cortoplacista de resultados por eso la gente se queja cuando los políticos lo único que quieren es construir o hacer cosas que se vean inmediatamente ¿saben por qué? porque al político se le valora nada más por los resultados inmediatos que tiene si no tiene resultado inmediato no sirve y en educación no es posible encontrar resultado inmediato y por eso vivimos pisoteando lo que se hace aunque eso vaya a tener resultado a largo plazo a mediano plazo al pisotearlo no hay resultado nunca entonces se construyen las aulas se le da alimento a los estudiantes se mejoran los salarios de los maestros pero eso no te va a revertir inmediatamente la calidad educativa tiene que haber un respeto de administración en administración para que llegue un momento en que arrojen los resultados eso es lo que ha pasado en los países de oriente que tienen altos índices de calidad educativa no se pisotearon entre ellos y eso y eso es lo que lo que estamos convocando a este gobierno que ya cese el pisoteo de lo que se había construido antes y que no se y que un ministro no se despache gozándose hablando mal de los otros ministros céntrese en su trabajo cuño sea serio sea responsable trate de de avanzar con resultado pero no aquí seduce el denostar a los demás el querer pisotear a los otros incluyendo un ex ministro de su propio partido lo que sea no no me refiero quien sea Esteban cuando le digo porque estoy hablando de este ministro que ha criticado la gestión del partido anterior pero también la gestión de su propio partido del ministro anterior Esteban es que está es incorrecto sea quien lo haga y eso es digamos el drama de la educación Ezequiel hoy en día esperemos que haya conciencia por lo menos de la parte de la máxima autoridad que es el presidente de la república y que comience a tomar decisiones que es lo que plantea Abel Martínez todavía a esta altura de juego Abel Martínez está haciéndole propuesta al presidente para que tome medidas fíjense que lo que más conviene en términos electorales es que siga mal pero lo que más perjudica al pueblo es que ellos sigan manejando mal por eso es que la candidatura de Abel es propositiva todos los días ayer mismo antes de ayer en sus actividades le estaba planteando propuestas pidiéndole que cambie de ruta en algunos temas de políticas públicas porque lo que le interesa es el bienestar del pueblo dominicano Andrés lamentablemente nos tenemos que ir se acabó el tiempo pero hay una pregunta que queda pendiente cuando el comité político va a definir quienes van a integrar esa comisión gestora de la campaña proselitista bueno es que el comité político ya había empoderado a esta comisión del presidente del partido de nuestro candidato presidencial del secretario general para que armaran el esquema y definieran esto el comité político se reúne comúnmente a principio de cada mes es decir que lo previsible es que la próxima semana nos estén convocando para ya conocer todas estas decisiones muchísimas gracias Andrés muchas gracias a Andrés Navarro ex ministro de educación ex canciller miembro del comité político del PLD por haber estado con nosotros nosotros Esteban y yo nos despedimos por ahora pero ustedes por favor no se vayan porque después de la pausa viene nuestro compañero Juan Carlos Alvelo con el mundo del espectáculo y la salud muchísimas gracias por estar con nosotros Karen Yapor